Al hombre lo hacen los hechos y él lo supo demostrar Voy a cantarle el corrido y así quiero recordar A lo muy frano garita que nunca se va a olvidar Tenía un valor bien medido, nunca se supo rajar Tenía muchos enemigos que lo quisieron matar Pero con él no pudieron, siempre les pudo ganar Sus hechos no son mentira, no hablo nomás por hablar Ese rancho de la peña, testigo fue ese lugar Que tuvo un reto anunciado y bien lo pudo ganar El que la debe la paga, eso no hay ni que dudar Había una cuenta pendiente que no se podía olvidar Se la cobró al dos por uno y así se pudo vengar De un cobarde que ese día la muerte lo fue a alcanzar Traigo a una super escuadra pa' defensa personal Por el juego de las cartas, otra vez volvió a tronar Esta vez fue en California, no le importaba el lugar Él nunca fue un asesino, de esos que matan por paga Pero eso sí de su gente, nunca nadie se burlaba Y aquellos que no creyeron, con su vida lo pagaron Bulfrano fue de los hombres, que no se supo rajar Cuando sacaba pistola, es porque iba a disparar Después ya todos sabían, que alguien iba a enterrar Vuela, vuela palomita, hasta su rancho adorado Dile a toda su familia, que él nunca será olvidado Y que Bulfrano garita, si fue un gallo bien jugado